Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Saldívar Jiménez y pues un gusto estar aquí, un gusto de poder participar como siempre y también un agradecimiento a la CONAFOR por la realización y la invitación para este foro y sobre todo también ustedes por escucharme para hablar de este tema de los indicadores biológicos en la restauración de manglares. ¿Cómo evaluar la restauración de los manglares? ¿Cómo evaluar esa recuperación? Pues existen muchos atributos en los cuales podemos evaluar esta efectividad de las acciones que uno realiza. Aquí solamente estoy mencionando tres, no son todos, pero quizás el más básico es sobre los procesos ecológicos, el comportamiento de los nutrientes, de la salinidad, de la regeneración y que al final definen la salud de este ecosistema. Otro es los cambios en las especies, en la composición de las especies que al final describen la integridad del ecosistema. Y por último, ya aspectos de más largo plazo, pues estamos hablando de esa resiliencia o definido como la resistencia a disturbios que pudieran venir más adelante. Entonces, estos atributos pues pueden ser vistos a corto, mediano y largo plazo. Otro aspecto importante también es las características de los sitios a restaurar y estas son algunas de aquellas sobresalientes para la península de Yucatán. Hay una importante distribución de manglares, junto con Quintana Roo, Yucatán y Campeche, pues es la principal zona de distribución y esto se debe a la gran heterogeneidad ambiental que hay en esta península. Por ejemplo, la topografía, tenemos grandes planicies en las cuales la marea puede penetrar y por lo tanto permitir grandes distribuciones de manglares y de humedales como en el caso de Ciancán, Chetumal, en el caso de Celestún y los Petenes y Laguna de Términos con Centla también en este caso. Entonces, son grandes extensiones. Y el otro, esas o estas características características hidrológicas importantes como es la influencia del agua subterránea. Entonces, esta combinación de planicies, de mareas, de agua subterránea, de lluvias y sobre todo el tipo de suelo de la península que es el origen cárcico, pues hace que hace heterogéneo y por lo tanto la distribución de humedales y manglares sea importante. ¿Qué manglares podemos tener en estas zonas? Pues el mejor desarrollado y el cual está asociado con ríos, pues es el manglar de tipo ribereño y sobre todo está distribuido en la zona del sur de Laguna de Términos, hacia el lado de Atasta y Palizada. Y donde son manglares mixtos, o sea, son bien desarrollados, pero se pueden encontrar las tres especies predominantes en estos lugares. Otro tipo de manglar que es característico de la península de Yucatán, sobre todo son los de tipo petén, y que muchos de estos peténes están asociados a distribución de manglar. Y son definidos porque puede haber una fuente puntual o difusa de agua subterránea con estos cenotes o manantiales o ojos de agua como localmente se conocen. Los de tipo franja, que son importantes, que están en interacción con, sobre todo con la zona, con la zona marina, como en el caso del sur de Quintana Roo, como también Laguna de Términos en la isla del Carmen. Y sobre todo son importantes porque estos están influenciados por la variación de la marea diaria. Y la otra es que tienen una fuerte conectividad, tanto por sedimentos químicos y biológicos con los pastos marinos, como esta figura que pueden observar aquí en Laguna de Términos. Los manglares de tipo cuenca, que son los que vamos a hablar un poco con este tema de la restauración. Y en el caso de Laguna de Términos, pues están dominados por Aviseña germina. Pero en algunos casos también, en donde en el Caribe o donde tienen una fuente de agua, pues también pueden estar conviviendo la buclea resemosa y el rizófora mangle principalmente. Y los manglares de tipo chaparro, que son principales en la zona de Cozumel, en la zona del sur del Caribe mexicano. Y se caracterizan por ser árboles menores a 1.5 metros de altura en promedio. Y estas características estructurales, pues también obedecen a una deficiencia de fósforo y son sitios cuando están rizófora mangle dominando. Pero también podemos encontrar algunas zonas con Aviseña germina, así que sobre todo obedece a estrés o a degradación. Independientemente de los factores de cambio de los manglares, las consecuencias son, en muchos casos, son los cambios en el patrón del hidroperiodo. El caos causa una degradación de la vegetación y también de la biodiversidad. Con estos cambios del hidroperiodo, también hay un aumento de estresores en el suelo, principalmente salinidad y ácido sulfídrico. Y también hay pérdida de elevación del suelo, porque ya no hay esa contribución de materia orgánica que producen los manglares. Y esto trae como consecuencia que año con año existe una degradación y, por lo tanto, zonas que eran de manglar ahora se pueden identificar como si fueran zonas inundables o lagunas, cuando en realidad son zonas de manglar degradado. La isla de Cozumel, uno también de los factores que hace que se pierdan manglares, son la invasión por especies exóticas e invasoras. Y aquí hay un caso de la casuarina en Isla del Carmen, en el norte, sobre todo en el norte de la isla, en donde hay una pérdida de especies de luna costaria y manglar por esta invasión. Una de las estrategias que se han tomado para este problema es el control, o sea, la erradicación de esta especie y hacerle mantenimiento año con año a través de una medida de control, para eliminar todos aquellos retoños y nuevos individuos de casuarina que aparezcan. Y además, en aquellos sitios donde fueron erradicadas, pues también implementar un programa de restauración de duna costera y reforestación. En estas figuras, en estas gráficas, podemos ver los cambios de la vegetación de duna después de haber implementado esta remoción. Y lo que podemos ver en el antes y después, o sea, en el 2014 al 2017, es que la cobertura de las especies que ahí estaban presentes aumentó. O sea, sí hay un cambio en la estructura de la vegetación de duna. Y en el caso de la densidad, también la densidad aumentó de estas especies. En cuanto a la diversidad, todavía no se tiene una recuperación total comparado con un sitio de referencia, pero de unas 120 especies que están registradas para la zona, apenas hemos registrado 55 especies en las áreas de restauración, por lo que estaríamos hablando de una recuperación alrededor del 50% de esta recuperación de la diversidad. Todavía siguen, a pesar de que hay buenos ejemplos y muchos grupos de trabajo que han abordado el tema de la restauración de manglares, todavía siguen ocurriendo áreas de degradación. Y sobre todo porque son áreas que tienen necesidades de una restauración hidrológica y sedimentológica. Porque al final siguen ocurriendo encharcamientos que se agravan con el comportamiento de las temporadas de lluvia y de seca. Y esto trae como consecuencias también cambios en la biogeoquímica. O sea, que empiezan a aparecer con más frecuencia o con mayor concentración estresores como la salinidad y ácido sulfúrico que ya he comentado. También es cierto que cuando se implementan las acciones de restauración, sobre todo la restauración hidrológica, pues también hay una recuperación poco a poco de la cobertura vegetal. Y sobre todo porque se inicia el proceso de regeneración. Este es el caso de Laguna de Términos, en donde después de la restauración hidrológica, se inicia un proceso de regeneración natural. Sin embargo, las especies que antes de la degradación estaban dominadas por, cuando eran bosques monespecíficos de aviseña germinas, pero con la restauración están apareciendo risófora mangle. No hay condiciones, o sea, las nuevas condiciones del sitio, pues no están propiciando para que esta especie regrese. Y por lo tanto, son otras especies que están generando condiciones de suelo a través de la sedimentación y la producción de raíces para que eleven el suelo. Y luego, posterior, estas especies apenas empiezan, como el mangle negro, apenas empiezan a sentarse. Entonces, eso también es importante tener en cuenta de que hay que tener cuidado con qué especies vamos a favorecer o qué especies podemos elegir si en algún momento quieren hacer un programa de restauración. Porque ya no solo hay que pensar en esa condición local o de corto plazo, como es los procesos o la salud del manglar, sino que ya hay que pensar en aspectos de largo plazo, como elevación del mar, cambio climático y, sobre todo, pensando en resiliencia. En Laguna de Términos, con esta restauración hidrológica y sedimentológica, sobre todo en áreas de cuenca, los manglares de franja pueden ser dañados por oleaje o por tormentas, pero se recuperan rápido. Pero los manglares de cuenca no. Entonces, uno de los problemas o de las grandes áreas que se están perdiendo son este tipo de manglar. Y, sobre todo, porque eran zonas dominadas por aviseña germinas, pero que con la restauración, pues, Rizófora mangle parece ser que es la especie pionera que se está estableciendo en estos países. Y en el caso de Cozumel, pues, estos manglares chaparros que son dominados por Rizófora mangle, también es importante que, aunque aparentemente tienen una proporción de 50% vivos, 50% muertos, pues, es importante hacer acciones de conservación y, sobre todo, para darles mejor resiliencia a futuros eventos que se pudieran aparecer. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el hidroperiodo? Y, sobre todo, con los niveles de inundación. ¿Por qué estos son los que determinan y afectan las condiciones bioquímicas del suelo? Y, primero, las bacterias son las que responden a estos cambios de inundación. O sea, entre un periodo de inundación y un periodo de seco. Y dentro de estas bacterias, pues, pueden aparecer aquellas que pueden liberar o pueden remineralizar la materia orgánica para poner nuevamente disponibles los nutrientes hacia los manglares. Pero también pueden aparecer aquellas que pueden ser sulfatorreductoras, que pueden tener un efecto más de estrés sobre las especies que ahí están presentes. Pero que todo esto está determinado por los tiempos de inundación. Estos tiempos de inundación también están controlando la velocidad a la cual la materia orgánica se está degradando o se está acumulando. Y eso tiene implicaciones no solamente en la elevación del suelo, sino que en un tema hoy en día que es lo del carbono azul en estos lugares. Y sobre todo porque con la inundación se forman gradientes entre zonas oxidadas donde es abundante el oxígeno, hay una alta actividad microbiana, pero en comparación, en contraste con una zona nóxica, donde la actividad microbiana es menor, pero también hay una difícil descomposición de ellos. Entonces, así se van formando los gradientes con esta biogeoquímica del manglar. Y esto es importante porque la biogeoquímica es la base de la biodiversidad de los manglares. Y ahora voy a explicar por qué. Este es el comportamiento natural de un manglar, pero cuando existe sobre inundación, pues toda esta dinámica cambia y tiene efectos sobre ellos. Y esto lo podemos ver en este trabajo, en donde hicieron una comparación entre los organismos que estaban viviendo en el suelo y la biogeoquímica, comparando manglares naturales con manglares degradados. Y sobre todo para ellos se estableció en este trabajo que los ciclos biogeoquímicos fueron alterados y por lo tanto una diagénesis diferente con respecto a la dinámica de la materia orgánica. Esto que trajo como consecuencia que la biomasa de la mellofauna, pues es reconocida como el principal objetivo para la alimentación de peces y aves. Y esto lo pueden ver ustedes en estas figuras. En el caso de la abundancia, se ven las diferencias entre los manglares naturales y los manglares degradados. Tienen un promedio mayor los manglares naturales conservados y también con respecto a la distribución de las especies. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Que aunque podrán tener muy parecidas abundancias, pero la diversidad es diferente. Hay una pérdida de especies entre una condición con respecto al manglar degradado. Y eso es importante porque la pérdida de la diversidad, en este caso tomando como ejemplo a la mellofauna, está asociada a los daños del hábitat del manglar. Entonces, con la degradación de los manglares, también se podrían tener consecuencias importantes con estos ecosistemas vecinos que se pudieran estar dando en el lugar. Y aquí nosotros estamos basando el monitoreo de la diversidad en nuestras áreas de restauración. Y sobre todo en dos grupos importantes, uno que son las aves y uno que son las peces. ¿Cómo podemos interpretar las aves como indicadoras? Sobre todo porque hay grupos funcionales. Más que irnos a las especies, es importante ver los grupos funcionales o el papel o el nicho que están ocupando estas aves en cada uno de estos manglares, independientemente de la condición. Entonces, hay especies que, por ejemplo, como las aves depredadoras o las aves de presa, que es independiente de la profundidad. Incluso muchas de ellas, como el águila pescadora, pueden sumergirse o tirarse un clavado en la columna de agua de estos manglares. Pero si esta agua no es lo suficiente, pues van a salir dañadas y no pueden atrapar. Entonces, es importante la profundidad o el nivel de inundación en estos lugares. Y así podemos ver, por ejemplo, en especies del grupo funcional zancudas y baleadoras, en donde estas especies, por ejemplo, necesitan cierto nivel de agua para tener acceso a esta mellofauna o a estas larvas que están ahí y que al final son las que ellas buscan para alimentarse. Entonces, esto es importante porque con la restauración, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, tratar de modificar o de cambiar los patrones de inundación o de este hidroperiodo y que también las aves pueden responder a ellos. Y hay otras especies como los frugívoros, insectívoros, pero que son independientes a ello. Entonces, es importante mirar el grupo funcional y sobre todo el modo de alimentación y eso va a ser el nicho que van a ocupar en estas zonas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en estas áreas de restauración? Pues como manera de caracterización, como línea de base para la biodiversidad y también para el monitoreo, pues hemos evaluado estas características ambientales o biofísicas de cada uno de los sitios. Estamos haciendo censos con diferentes métodos y diseños para el monitoreo de las aves. También hemos instalado cámaras trampas, sobre todo para ver aquellos mamíferos que pudieran estar o no en las áreas de restauración de mangar. Y también un monitoreo de peces tanto en las zonas inundables como en los canales de marea que tenemos. ¿Cuáles han sido estos resultados en cuanto al manejo de la diversidad de aves en estas áreas de restauración? Aquí podemos ver que en este caso estamos hablando de la riqueza de las especies y de las abundancias. Y por ejemplo, la zona natural, una zona intermedia que le estoy llamando transición y la zona degradado, pues vemos que las especies, la diversidad es mayor en la zona natural. Pero ¿qué pasa con las abundancias? Que después de haber implementado las acciones de restauración hidrológica y sedimentológica, pues hay un incremento en la abundancia de las especies. Y esto es a lo que comentaba anteriormente, sobre todo cuando la hidrología o los niveles de inundación determina la medio fauna en el sedimento. El hecho de que la restauración se lleve a cabo, lo que está haciendo es aumentar o incrementar la heterogeneidad en el suelo. Entonces hay una variación en el espacio a nivel de centímetros y si los niveles de inundación también se están recuperando con la restauración hidrológica, pues también hay una ampliación del hábitat en las cuales las diferentes especies pudieran estar integrando en su abundancia. Entonces esto es importante de destacar, cómo afecta la restauración hidrológica y la abundancia de las especies. Esto que nos ha llevado a tener un mejor manejo de esta diversidad y sobre todo de poder involucrar a las comunidades y sobre todo a niños en el tema de la restauración. Ustedes pueden ver aquí algunos instrumentos como una camiseta donde hay un caracol en donde cada una de estas fotos son las aves que fueron identificadas en cada uno de estos lugares. Entonces aquí se trabajó con los hijos de los restauradores y con ello nos permitió también destacar la importancia que tiene la conservación de estos manglares. Entonces esto es una ventaja de que conociendo la diversidad de aves en las aves de restauración, pues también podemos tener una ganancia social en cuanto a la participación de la gente con estas especies que son un poco más carismáticas y sobre todo de crear conciencia o eslogan de conservamos el manglar pues que es hogar de las aves. Otro ejemplo del manejo de la diversidad es en el caso de los peces y sobre todo aquí que estos poesílidos y gambusia pues son especies comunes que están viviendo en las áreas inclusive degradadas. Entonces al inicio de la restauración estas especies están presentes. Entonces, pero ¿qué pasa? Conforme avanza el proceso de restauración empiezan a aparecer otras especies que inclusive solamente entran al manglar para alimentarse o para protegerse sino que viven más hacia la zona de los pastos marinos y muchas de estas especies como el robalo, como el parvo, como la mojarra, como la chomba o los zargos pues ya tienen una importancia económica y de pesquerías o de proteína para la comunidad. Entonces, esto también, este conocimiento de monitoreo también involucra más o convence más a las comunidades de la importancia de la restauración de estos manglares. Otro ejemplo que es importante destacar es en el caso de Cozumel. El anterior ejemplo era de Laguna de Términos pero en el caso de Cozumel a diferencia de la pesca para alimentación aquí es una pesca deportiva y sobre todo porque es importante empezar a generar alternativas económicas aprovechando la diversidad que se recupera en estas áreas porque los proyectos o el financiamiento no van a ser eternos. Entonces, la comunidad tiene que organizarse y tiene que buscar la forma de cómo mantenerse a través del tiempo. Entonces, la pesca deportiva es una alternativa importante uno de los motores de por qué se inició la restauración en Cozumel es sobre la necesidad que tenían los pescadores de que los peces se estaban acabando se estaban yendo del área por la degradación del manglar. Entonces, esto fue un motivante para hacer la restauración y por lo tanto también es un motivante para darle sostenibilidad a estas áreas. Y estos grupos de restauradores pues son también guías de pesca deportiva sobre todo de captura y liberación y que están pescando inclusive dentro de las áreas o los canales rehabilitados llevando gente que les deja una derrama económica importante. Pero la otra, el hecho de también estar en las áreas de restauración también les da otras ventajas adicionales como es la contemplación de ecosistemas y de biodiversidad a la cual pueden ver cocodrilos, aves y entonces eso también les puede dar una oportunidad adicional a que estas áreas de restauración pues sean mantenidas a través del ecoturismo ya sea local o internacional en este aspecto. Y ya para terminar un par de diapositivas más es la importancia para la biodiversidad en algo que se conoce como los manglares urbanos que también es uno de los temas hoy en día independientemente de los servicios ambientales de protección de temperatura de oxígeno de captura de carbono que son importantes a ellos también la diversidad puede ser un buen pretexto para conservar estos manglares urbanos para restaurarlos pero también para involucrar a la comunidad en la conservación de estos lugares y este es un ejemplo en el caso de Michupté en Quintana Roo ustedes pueden ver un punto aquí en amarillo donde el gran desarrollo de hoteles autopistas aeropuertos y la ciudad y hay una diversidad importante que está viviendo o que está confinada a vivir en estas zonas y hay especies importantes como la zorra gris como el ocelote como el venado que están ahí que la gente no los ve pero están viviendo dentro de estos relictos de vegetación y de manglares que están ahí entonces eso resalta la importancia de estos manglares urbanos y por qué tienen que ser conservados y restaurados y en el caso de las aves también o sea estos mismos parches pues también sostienen una gran diversidad de aves y creo que las aves aquí también pueden ser un buen motivo de involucramiento de la comunidad sobre todo para protección de sus hábitats o también en el caso del habiturismo que se está implementando mucho en estas partes solamente me queda agradecer y este nuevamente a ustedes y a la CONAFOR por esta invitación y también a mis colegas este que también participan en este caso colegas del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM el INECOL todo el financiamiento que hemos recibido de CONAM y CONAFOR para llevar a cabo estos proyectos y también a las cooperativas tanto la comunidad de restauradores de Manglar en Isla Guada como también la comunidad de Cozumel que también están involucrados en este programa pues muchísimas gracias y que estén bien cuídense gracias 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 Gracias.